Muy pero muy buenas, sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a Puerto Azul, esta aventura en este pueblo llamado Puerto Azul llena de cosas extrañas, ha estado pasando de todo, pero bueno ya para eso vamos a retomar en un par de minutos nada más. ¿Cómo están chicos? Muy bien, Cris. Me asusta que no hay música, me asusta que no hay música de fondo y te digo, ¿qué tiene preparada esta persona para torturarnos? Yo ojo que sí escucho música de fondo. ¿Ah sí? En el guacho. Ah, era solo el problema. Es individual. No pasa nada. Estaba entrando en pánico, pero bien. Igual yo creo que vamos a tener razones, porque ya nos hizo una previsualización de cosas que van a pasar. Que pueden llegar a pasar. Bueno, para aquellos que están siguiendo esta novela, como pusieron en los comentarios, gracias por todo. Ay, amén. Siempre son súper bienvenidos. Ya está mi novela. Sí, sí, siempre son mi novela. Para los que están siguiendo la novela, ya más o menos tienen una idea de qué es lo que estaba pasando en el último episodio. Este inusual grupo terminó yendo al festival de rock de la costa, donde se encontraron en una situación tremenda. El final del capítulo anterior terminaron bajo una luz enorme en el cielo, cortando la luz de todo el festival e incluso sin energía eléctrica. La voz de Antares siguió sonando, mientras desde el cielo algo lo iluminaba. Así que ya vamos a irnos a eso, pero antes vamos a ver la intro. ¿Algo que tengan para decir? ¿Algo para contar? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a ver la intro y ya venimos con más Puerto Azul. Ahí va. La voz de Antares siguió sonando, nunca nos vamos a ver la intro. the bandera La voz de Antares siguió sonando, no, 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 no. Gracias por ver el video 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 Hay un viento Imponente Está empujando todo en el piso Como si muchos helicópteros Al mismo tiempo Estuviesen volando Justo encima del escenario Pero No escuchas Absolutamente Nada Del otro lado La gente M Fee atónito Como Encima del escenario Una luz incandescente Plena vista Plena vista de todos Sin esconderse de nadie Sin estar Segura de nadie Nada más que Indiscreción Vuela por encima de todos Que alumbra Y sostiene Esa iluminación Sobre el escenario Dándole presencia A un tipo En tus papeles No es nada más Que un estafador De segunda Y para Farías Dado Del escenario Viendo como De la nada Esto pasó En la búsqueda De una amiga Convertirse En otra cosa Ves lo del búnker Ya era un montón Pero que Después de esas fotos De experiencias De llamadas Con mafiosos De que se involucrara Gente que jamás Hubiese pisado Este pueblo Tal vez Tengas Lo que todos aseguran Haber visto En este pueblo Volando Encima de tu cama Completamente Delicante Todos ustedes Comienzan a sentir Como el pasto Se mueve En varias direcciones Creadas de viento De un lado Y del otro Sin que Toda la hierba Y las copas De los árboles De alrededor Remolinén Al mismo tiempo La voz de Antares Sigue sonando Sigue hablando No saben De donde viene La voz El tipo desapareció Se desvaneció Completamente Desde La carpa De artistas Comienzan a salir Tres o cuatro Guardias de seguridad De esos que antes Habían visto Completamente Entrajados Con radios Oídos Uno se sube a un auto Comienza Comienza A manejar Pero otros De hecho dos Que estaban encima Del escenario Empiezan a buscar Con su mirada En la oscuridad No en esa parte Iluminada Del escenario Donde están ellos Ahora Sino que empiezan A mirar Hacia afuera A ver El que pasó Pero la escena Es ustedes Ahora Coméntenme Cómo se sienten Qué es lo que hacen Qué Qué es lo que va a pasar La luz Sigue sostenida Por encima De sus cabezas Mientras Antares Habla Desde que se encendió Hasta ahora Han pasado Solamente Diez Quince segundos Pero parecen ser Eternos Y sin dudas Es un Choque Teresto Suspendido Sobre sus cabezas Tal vez no tanto Para la gente M Pero para ustedes dos Es un montón Toda la gente Que estaba ahí abajo Empezó a correr Despavorida Hacia sus autos Hacia la ruta Todos Los jóvenes también Los Los que estaban En la carpa Decís O Los que estaban Los rockeros Los que estaban Tocando Algunos de ellos Se meten Dentro de Los omnibus Que están detrás De la carpa Que van hacia ahí Pero En general Los ven bastante Tranquilos Tal vez es por la cantidad De sustancias Que tienen en el cuerpo Pero ya vieron esto Ok Pero la gente Del público Si está Despavorida La gente Del público Está Buenísimo Bueno Yo también Estoy cagado O sea A mi no me gusta Nada esta situación Voy a tratar De Yo estoy Como Yo estoy Soy el que más cercano Estaba a Antares Lo que te quiero preguntar Es Se vio Como si fuese Un humo ¿No? Ajá Antes El de desaparecer Ajá Bien Eh Y había como un estrado Como una cosa así Exacto Ok El estrado Este Se ve como Como muy Macizo Se ve aparatoso Aparatoso Pero es algo Que yo podría Tirar de una patada Si Me lo imagino Si te lo propones Ok Voy a ir corriendo Y quiero hacer dos cosas Primero quiero buscar A ver si lo veo Por algún Por algún lado Ok Ahí cerca A ver si veo Inclusive Algo donde Él se pudo Haber metido Abajo Ok Porque no le creo Nada A ver En la cabeza Quiero explicar esto En la cabeza De Mía Del Gaita Eh No tiene sentido Que sea tan espamentoso Que haya tanto Espamento Sobre esto Eh Tendría que ser algo Más sutil Si fuese algo Cósmico O algo Algo De 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 lo que yo pienso Que puede llegar a ser Eh Y como es un estafador Como Tiene esta pinta De estafador Quiero encontrar A ver si veo O algún tipo De 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 Trampilla Por la cual Él se pudo haber ido Ahí en el lugar Y voy a ir Derecho Con una patada voladora Lo más rápido que pueda Hacia Ese estrado A ver si lo Lo volteo Bueno Entonces Te voy a pedir Por favor Una Tirada Si Primero De Destreza Destreza Eso va a ser El músculo Y segundo Bien De músculo Ok Van a ser dos Y ahora te explico por qué Dale Mientras Agente M Farías Bien Agente M Sospechaba que Las luces en el cielo Tenían algo que ver Pero es una sospecha Que tiene en general En todos los casos Le hubiera gustado saber Que estaban involucrados Desde el principio Pero no se compartió Toda la información Lo de las luces Y el viento Y el ruido de helicóptero Lo deja tranquilo Como que puede darle Una excusa al público Por si alguien pregunta Además Y si hay otras cosas Ahí que no son helicópteros De todas maneras Estamos en En situación complicada Y hay que detener Al muchacho Este Y eliminar Eliminar La La mayor cantidad De bajas De civiles Se tienen que ir De acá Todos estos muchachos ¿Sí? Mi plan ahora Es contactarme Con mis compañeros Con nuestros comunicadores Y organizar Un ataque Estratégico Perfecto Bien Bien Marías Bien En cuanto Se empieza a ver Esto Entre los árboles La luz Arriba Gigante Una especie Imagina que no tiene Ningún tipo de sentido O solo la luz No importa muy bien Lo que sea Pero las cosas Se empiezan a mover Empiezan a vibrar Farías lo primero Que tiende a hacer Es agarrar Del collar a Lía Para calmarla Y hay Un temor Muy marcado En la mente De Farías Y él no está pensando En nada Extraño Él hace una conexión Rápida En su cabeza Hablarán con un tipo Extranjero Que vendía Un montón De cosas Ilegales Esto que teníamos acá Claramente Es algún avión O algo De Los yanquis Los ingleses Los chinos Los comunistas Lo que sea Y abril Yo he tenido Conversaciones Con abril De ese estilo Ya veo que se metió En algo Re contra Returbio Y la secuestraron Por algo de este estilo ¿Qué quieren venir a hacer acá? No tengo ni idea Nos vienen a robar El petróleo El agua No lo sé No tengo idea Pero eso es lo primero Que está pensando Farías En ese momento Está boquiabierto Mirando hacia arriba Con la pobre perra Al costado Ladrando Y saltando Desesperada También aterrada Hasta que se Le aprende algo Por un instante Recuerda su deber Y su deber es La gente Que está allá abajo Así que Se va a levantar Va a soltar El collar del día Le va a decir Una rápida orden Día al auto No están en su auto Pero va a seguir el olor Hasta la camioneta Del Gaita El Gaita lo conoce Para que se vaya al auto Ella Los espera ahí Y quiero mirar Lo que era El predio Frente al Al escenario Para ver si todavía Hay personas Que se hayan quedado Estáticas Para ver si todos Están encontrando La salida Porque si no Farías Va a volver al auto A buscar las bengalas Que tiene Para usarlas Y que la gente Siga esas luces Y no se desoriente Bien Yo voy a movernos Ahora A Un mapa De la situación Para que Podamos Ubicarnos Y Ir viendo más o menos Donde estamos parados Esta es la zona Del escenario Acá fue donde Antares Desapareció antes Acá Donde está Donde está Donde está No por acá Esta es la zona De las carpas Donde Han estado Por acá Estará Farías Más o menos Por acá El Gaita Y en la parte de atrás Donde había cortado La luz Estaba el agente M Está lleno de guardias De antares Por todos lados Antares Completamente desaparecido La camioneta estará Sobre Sobre este punto Más o menos Para ponernos en contexto Bien Entonces Ya con lo que van a hacer ustedes Empiezo A contarles un poco Qué es lo que está pasando Al mismo tiempo Que el Gaita Empieza a correr Desde la parte de atrás Del escenario Farías también Se empieza a mover La agente M Va a levantar su radio Y los tres Van a pasar Por situaciones Completamente Distintas Agente M Vos al levantar tu radio Y encender El comunicador Lo que vas a escuchar Es el sonido Que tantas veces Escuchaste en este punto ya Pasado por la radio Pero Cuántas veces le dije Cuántas veces le dije Que teníamos Tomar control de la radio Y Te voy a pedir Por favor Que hagas Una tirada De ingenio Ingenio Perfecto Ocho Ocho Automáticamente Te das cuenta Con esta cosa Pasando Por encima De cualquier Antena De telecomunicación Se crea Esta interferencia Por eso Los ruidos De la radio Son tan comunes Quiere decir Que han movido Esta luz Osa Pasado Por encima Del pueblo Por lo menos Una o dos veces Cada día Durante un par de semanas Kaita Vos empezás a correr Al principio Dos de los guardias De seguridad Que están ahí plantados Van a moverse Tratar De atraparte Van a agarrarte De la ropa Te vas a forcejear Con ellos A poder escaparte Lamentablemente Van a cortar El impulso De tu patada Voladora Siendo que Lo que se mueva Hacia adelante Sea tu cuerpo Envistiendo Este atril Y cayendo Hacia adelante Del escenario Junto Con el atril Dejando el descubierto Un agujero Justo Al frente Del escenario Donde estaba Este atril Bien Perfecto O sea Yo ahora estaría Por acá Por ahí Exacto Y veo el agujero Y ves el agujero Que está en el escenario ¿Ves? Ves De hecho Puedes hacer una tirada De ingenio Sí Pasa este Doce Lo reconoces enseguida Ves máquinas de humo Ves adentro Un este Un Un amplificador Grande Lo reconoces enseguida No es un amplificador Este Digital Ni tampoco Es Funciona con energía Sino que simplemente Es una bocina Manual Como las que Estaban en la antigüedad Para poder Replicar la voz Por el aire Gran distancia Con gran profundidad Sin pasar Por métodos mecánicos Bien Saco Saco mi comunicador Enseguida Y les aviso Cuando prendes Parías Si No puedo hablar Parías Vas a correr Hacia el frente Entonces Que va a ser como la gente Se está yendo Corriendo Despavorida Mucha gente A la salida Y ves Increíblemente A tus compañeros Allá A lo lejos En la portera Haciendo señales Con una linterna Para que la gente Vea rápido ¿Dónde está la salida? Leíblemente Tuvieron una idea Por un momento igual Parías va a decir Estos no tienen como volver Están muy en pedo Tomaron mucha birra Y están Pediendo Que nos lleve a alguien Pero va a dejar Ese momento De heroísmo Ahí Porque quizá Lo tienen bien merecido Vamos a intentar Pensar de buena fe Ok Entonces la gente Está yendo Si donde tiene que ir Si Se está moviendo Tal vez no sé Las 500 600 personas Que había acá En el predio Se están moviendo Todas en masa Ok Bien Genial eso Entonces Farías Se va a olvidar Del handy La verdad es que Se olvidó Del handy Se olvidó De la palabra Que habla Es clave Se olvidó De todo Veo Al gaita Y al agente M Si El gaita está Ahora Enfrente tuyo Y en el escenario Tirado en el piso Con un montón De maderas Y el agente M Desde el fondo Caminando Con el Con el handy En la mano Ok Les voy a Le voy a chiflar A la agente M Para Hacerle una seña A ver si me entiende La seña La seña de E Pení Puntémonos Vamos al gaita Bien Agente M Estoy seguro Que la entendí Y le respondo Regrupándose Gaita Ves como Dos tipos Que antes Intentaron agarrarte Vienen directamente Hacia vos Estás muteado Perfecto Te van a En el piso Donde estás Con el atril Tirado hacia un lado Con el agujero A la vista Dentro de todo Ese caos Mientras la gente Corre Van a agarrarte De la camisa Y un tipo enorme Te va a levantar Del piso De manera violenta Y va a sacar Un arma ¿Uno de los de seguridad? Uno de los de seguridad Va a sacar un arma Ok Y te va a intentar Meter Un culatazo Justo en la cabeza Yo veo esto Si Estás en frente Voy a tratar Voy a tratar De reaccionar Yo también Igual Pero si Bien Veo esto Voy Sacar el seguro De mi arma Sacar el arma Apuntar Y decir Eh Alto Policía Pero Con toda la fuerza De la que puedo gritar A pesar de que me tiembla En las rodillas Y que está todo Temblando alrededor Hay algo que no le tiembla En este momento Farías Y es el Pulso No le tiembla eso Y yo escucho a Farías Yo voy a Yo voy a Levantar los brazos Como Como Bien Bien Vamos a hacer una cosa Este tipo Acaba de sacar Su pistola Farías Grita En el medio Del aire Mientras Él está Bajando Su arma Para pegarte Así que Farías Te voy a pedir Por favor Una tirada de destreza Destreza Eh Perdón Destreza Violencia Lo que Voy a tirar Definitivamente Violencia Porque fui preparado Para esto Genial Bueno Bien Eh Ah No sé si No sé cómo ver Las tiradas Porque tengo acá Que Un recurso Que si tengo un uno Puedo tirar de nuevo Pero Tenés un cinco Y un dos Un cinco Y un dos Sacaste Perfecto Perfecto Más el tres Que tenés Perfecto Entonces Vos gritás Y tu voz Parece resonar Mucho más fuerte Desde ese punto Frente al escenario Donde estás Que lo que normalmente Sonaría El gaita Desde arriba Con las manos En el aire Ve como el plafón De este amplificador Se mueve Justo debajo De sus pies En el agujero Cuando Farías Grita En ese punto Tu voz Farías Suena Altísimo Y el guardia De seguridad Te suelta Gaita Tirándote Encima De todas las maderas Que habían allí Y él ¿Sí? Gaita Iba a tratar De De forcejear Junto con él Si Me agarra Ajá O sea Como estamos agarrados Y si Siento que me va a soltar Como para yo Tirarlo adentro del agujero Ok Si puedo Violencia Eh No tengo nada En violencia No importa Ocho Bien Bien Ahí El tipo Está asustado Empieza a bajar Está como Tratando de esconder El arma No se esperaba Para nada Esto que está Pasando en este momento El tipo Que estaba justo Atrás de él Empieza a correr Por el escenario Hacia la carpa De sonido Otros que estaban Debajo Comienzan también A correr Hacia las camionetas Uy yo eso Si intento gritarle O sea Intento Ah concha Tengo que elegir A los de las camionetas Ajá Voy a intentar gritar Aprovechando que se escuchó un montón Farías no entiende Que está pasando Pero va a aprovecharlo Eh Quietos al suelo A ver Si alguno Eh Activa Si no activan Voy a hacer algo malvado Ok Mientras Farías grita El resto Los guardias de seguridad Siguen recontra corriendo No van a tirarse al piso Gaita Vos forcejeas con el tipo Ves que el otro sale corriendo Y cuando En este forcejeo Lográs Poner tus pies Encima del estrado caído Forcejearlo hacia adentro Tirándolo encima de Esta maraña de aparatos De ahí debajo Bien Lo hice a propósito Por si querí Irse corriendo Como para que Lo interroguen Después hecho Como para Bien Agente M Esa fue mi intención Bueno Yo Eh Tiré la La orden por ahí Imagino que vi eso En la distancia Ajá Eh Y eso Claramente ya está Siendo Tratado Mi objetivo principal es Elgirle el escenario Eh Así que voy a dirigirme Hacia allá Bien Directo Voy a guardar esto Y voy a Eh Sacar mi arma Bien Eh Vos te dirigís Directamente al caos Ves como uno de los guardias Pasa justo Por al lado tuyo Corriendo Hacia las camionetas Farías está en la parte de atrás Farías ¿Qué querías hacer? Esa Farías justo detrás De esta gente Que empezó a correr Hacia las camionetas Eh Veo que el gaita Y este tipo Desaparecen abajo De este agujero O solamente este tipo No solamente el tipo El gaita se quedó Encima del escenario Entonces lo que voy a hacer es Tengo las patentes de esto Porque lo anoté A esos tipos Lo dejaré ir Pero voy a ir Voy a ir corriendo todavía Arma Bajo la pistola Cerca de la pierna Arma en mano Y voy corriendo Hacia el gaita Yo voy a Eh Ahora veo que estoy ahí Más cerca de las camionetas Voy a disparar las ruedas Y te paso Adelante Bien Así pero bien Bien No agente así No 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 Bien de costado así El barrio El barrio me respalda Voy a hacer culo ahora En este En el escenario Que se ve Que estamos nosotros Abajo justo de esta luz Aparte de la luz ¿Se ve algo? Es la primera vez Que dirigís la mirada Hacia arriba Tratando de identificar algo ¿Sí? Sí Subís las manos Tapás La luz Que está Tratando de cegarte Y al taparla Ves claramente La forma triangular Que antes viste en las fotos Con la gran diferencia De que al poner la mano Ahora Tal vez Moviendo un poco tus dedos Para dejar pasar la luz En los lugares correctos Lográs ver Una gran hélice Justo al medio Ya sé que voy a hacer ¿Hay un escenario? ¿En el escenario Hay toldos? Está el de la carpa De Voy a correr Para desatarlos Porque yo imagino que hay cosas Que están volando para allá Para Para arriba Ajá Ok Voy a desatar esos toldos Ok Vas a correr Directamente Hacia donde están los toldos Y vas a ver Los tipos de sonido Con los que antes El agente M Estuvo Hablando Sentados De la manera Más natural Del mundo Y apenas Entrás a la carpa De sonido ¿Los chitos? Eh ¿Qué haces acá? Rajen Te van a mirar Y van a empezar Y van a salir de ahí ¿Sí? Genial Me quiero como ¿Qué carajo esta gente? Y Dentro Ves que Toda la carpa Está atada En las patas Con una cuerda Que va pasando Varias veces Para dejarla firme Tiene varias lonas Una que cubre La parte superior Y una que cubre Los costados Tiene como Ventanas Transparentes De un nylon grueso Que dejan ver Hacia afuera Ok Voy a desatarlo Como pueda Rápido Mientras los otros Están ahí Sé que tienen a un tipo La agente M Estaba por ahí También lo escuché Así que Voy a desatar eso Hace una tirada de destreza Y mientras Agente M Vos pasaste disparando A todos los autos Ves como Un par intenta salir Quedan Estancados En el barro No pueden Moverse mucho A esas escenas No las miro Quiero tipo Caminar hacia adelante Y que sucedan atrás mío Perfecto Uno de tus disparos Va a impactar Justo En el tanque De gasolina De uno de los autos Vas a escuchar Farías Desde adentro de la carpa Mientras estás desatando Todo muy rápido Primero una alarma Acto seguido Una explosión Que va a iluminar Todo desde la ventana Que tenés a tu izquierda Y mientras Gaita Vos mirás Hacia esa explosión Y ves a la gente M Subiéndose al escenario Con la explosión de espalda Guardando Recargando Y subiéndose Al escenario En ese instante Gaita El tipo Que está abajo Ves como se empieza A dar vuelta Y a arrastrarse Y a moverse En el agujero Encima de los equipos Pero no es para intentar salir Es que se empieza A meter más Si Me imaginé Voy a tratar Voy a saltar Perdón Uy Le pegué al micrófono Voy a saltar Y voy a tratar De De pegarle Eh Mientras caigo O sea Con Tipo Doble Doble puño Lucha libre Si Para Para Como para Noquearlo Ahí Ok Hace una tirada de violencia Por favor Violencia Ok Mientras Agente Ahora que estás En este espacio Y estás parado Justo debajo De la luz Si El agente M nota como Su corbata Se empieza a mover Hacia arriba Y notas El aire Arremolinándose Todo justo Alrededor Del escenario Ves a la gente Correr en la distancia Prestás atención También Mirando a través De las luces Ves esta hélice Enorme Justo en el medio De De Esta luz Enorme Que los ilumina Y te deja Un poco más tranquilo Tengo un plan Ok Necesito Todas las Sogas Y cables Que puedan Traer Abajo De la luz El escenario Todas No me importa Nada ¿Funciona eso? No funciona Sigue siendo ruido Agente M Fuck Por suerte Para vos Farías Se está encargando Tengo Alguien Ah perdón Vos miras Agente M Y vos lo ves Farías Acaba de desatar Una de las lonas De los lados De la carpa Y ves como De a poquito La lona empieza A subir Y a levantarse Mientras Farías Está hinchando Tirando Cortando Le falta Una navaja Entre medio De los dientes Nada más Para muy rápido Empezar a sacar La cuerda Antares ¿Está por ahí? Antares no se ve Antares El gaita sabe Que bajó Y en ese momento Vos también estás Como viendo Lo que está pasando Y ves que el gaita Salta Hacia adentro De un pozo En el medio Del escenario Cual luchador De lucha libre Y lo siguiente Que escuchás es Una voz Que no es La del gaita Sin dudas De un tipo Quejándose Gaita Caíste justo En el medio De la espalda De este tipo Queda completamente Nocado Pero desde esta posición Encima de este tipo Rodeado de aparatos Es claramente Enfrente tuyo Como se hunde Un túnel Iluminado Con Unas luces En los costados Es un túnel Muy precario Hecho recientemente La tierra Está húmeda Alrededor de esto Ves algunas tablas En la parte Del piso Que aún Es un piso Blando Y se aleja Varios metros Hacia el fondo Tal vez a ojo Calculando Un poco Podés Más o menos Discernir Que es un túnel Que tiene tal vez Unos 25 O 35 metros Lo suficiente Para salir Del otro lado De la carpa De De los artistas Bien Lo primero que quiero ver Son los equipos También Que veo alrededor Son equipos de sonido Y nada más No ves El equipo de sonido El plafón Este todo destruido Que es Una especie De De plafón Como lo explico Es un plafón Como de De vitrola Viejo Si Para amplificar El sonido Sin micrófonos Cualquiera que hable De un lado Del otro Va a recibir Una amplificación De sonido Son membranas Que vibran Y hacen El sonido Más grande Ves un par De máquinas De humo También De De niebla Ves una radio Amarilla Tirada en el piso Ves Una radio Tipo un walkie talkie Tipo un walkie talkie Efectivamente Ok No te No es como las radios Que generalmente Eso Eso me interesa Voy a agarrar Esa radio Y quiero escuchar Si se escucha La interferencia Vas a apretar El botón Sí Silencio De radio Completo Ok Bueno Voy a hablar Por la radio Y les voy a Voy a Voy a decir Vamos por ustedes Nada más Y me voy a guardar Esa radio Bien Acto Seguido Encima Marías Terminás De desatar El último nudo De esta carpa Esa elevarse La lona Que desataste Al principio Muy lento Como si le costase Levantarse Por la pesadez La poma De ese nylon Pero poco a poco A medida que fuiste Aflojando las cosas Se fue volviendo Una bandera Una bandera Que iba flameando De arriba Que Cuerda Nudo A nudo Se iba desatando Y se iba Siendo succionada Cada nudo Que fuiste arrancando Veías como Iba siendo Más y más fuerza Hacia arriba Al último lo dejo Voy retrocediendo Fijándome Donde están Los otros dos Y empiezo A correr Como medio De costado Para ver Y Seguir Enfilando Donde están Ellos Bien Parías Vamos a Ok Llego Donde está La gente M Agente M Donde estás Ahora parado En este momento Y yo había ido Al escenario Había visto Que Parías Había Tirado Un Pozo O sea No El Gaita Perdón El Gaita Se ha tirado Un pozo Y Estaba Intentando Decirles Que tiren Soga Y esa cosa Arriba Por la radio Y no funcionó Pero yo estoy Buscando Al tipo Así que me voy a tirar Al pozo También Yo si llego Ahí Y lo veo Y lo veo Tirarse Primero como que Freno Estoy Recuperando el aliento Sigue habiendo Mucho ruido Por las hélices Hay mucho viento Hay mucho viento Ruido No hay tanto Ese es el tema Bien El sonido Que se escuchaba Era de la gente De la gente Gritando De este plafón Que vibraba Antes Todo ese sonido Ahora está Desapareciendo Y lo que se escucha Es No es como La hélice De un helicóptero No es el Tucu 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 Al adelante Sino que parece Más Una aspiradora Ruidosa Sí Está constantemente Con un ruido Agudo Ok Succionando En ese momento Ves como la última Parte de la lona Se acaba de desprender Mientras la gente Salta Farías ¿Qué? Perdón Va a haber mucho viento Entonces yo agarro Me doy vuelta Veo a Lía Paradita Retranqui Tierna Al lado de la camioneta Del gaita Le chiflo Y le grito A casa Lía A casa Va a entender Que tiene que volver A la comisaría En cuanto veo Que la perra Empieza a correr Ahí sí Me tiro Donde se tiran Los otros dos No pregunto nada Me tiro Bien Agente M Vos vas a saltar Vas a caer parado Medio segundo después Faría va a tirarte Al piso Cayendo Encima El gaita Vos estabas a punto De salir Pero dos cuerpos Van a caer Encima tuyo Y acto seguido Van a escuchar Una segunda Explosión De arriba Los voy a empujar A los dos No sé a dónde Lleva esto Sigan corriendo Si no voy a agarrar Del cuello Al tipo este Que tiene acá Para que se levante Y corra con nosotros No se vale Agente M Está locaísimo Pero Agente M Perdón ¿Qué? Yo voy a seguir corriendo Ok Ahí está Entonces yo Lo voy a levantar Me lo voy a poner ahí Les digo No tenemos radio No tenemos radio Si Yo lo voy a ayudar A Farías A levantar Al monigote este Y Sigo corriendo También Bien Van a darse cuenta Pronto Que El túnel Tendrá tal vez No más de 40 metros Como Como habías visto ¿Sí? Y que Después de haber recorrido Tal vez Un minuto Empujándose Entre el barro Y Ensuciándose A los lados Arrastrando Este tipo Van a llegar Una escalera De madera Que arriba Algo tapado Con Unas chapas Como muy burdo O muy improvisado No entiendo nada Pero Subamos No me quiero que Acabajo Vamos a subir Ayúdame Gaita Yo tiro Neo de arriba Y voy a sostener Los pies Y yo lo subo Este tipo Y me voy subiendo Por la escalera Y lo voy arrastrando Y voy a usar Al tipo Como para que Empuje la chapa Y estirarlo Primero a él Y después Me asomo yo Vas a empujar La chapa Se va a abrir Hacia los lados Cayendo una chapa Hacia un lado Otra Hacia el otro Y desde este pozo Con la escalera De madera Pegada a la pared Desde donde están Farías Siendo el que está Más arriba Empujando a este tipo El Gaita un poco Más abajo Y el agente M Van a ver Los tres En el cielo Un rastro Negro Y blanco De humo Muy recto Como si un avión A propulsión Hubiese pasado Por ese lugar Que va Directamente Hacia la parte De atrás De la reserva Y en el cielo Ya no hay ninguna luz Hay un caos De autos Hay un caos De gente De músicos Los ómnibus Que se acaban De prender Un montón de gente Empieza a moverse Los agentes Están abandonando Sus vehículos Para subirse A las camionetas Y a los ómnibus Alguien grita ¿Ves cómo se tocan Sus intercomunicadores Y empiezan a hablar A gritar Le saco El intercomunicador Al tipo Que tenemos Acá Para ver Qué carajos Están diciendo Genial Lo agarrás Y apenas Te lo pones En el oído Lo primero Que escuchás es Retirada De nuevo A la base De nuevo A la base Ok Toda la gente Hay mucha gente Hablando al mismo tiempo Pero hay una voz En concreto Que vuelve a sonarte Y es la voz De Antares En los intercomunicadores Que dice Paciencia Mis hijos Parece que Nuestro juguetito Cayó nuestra propiedad No hay problema Ninguno ¿Me suena también El walkie-talkie Es especial? Sí Ok Estos tipos Sé dónde están Estaban en la reserva En la parte Que está atrás De la petrolera Ventus Y van a volver A ese lugar No sé si podemos Hablar con Carlos Para que les retenga Esta cosa Esto es ilegal No sé si han pedido Permiso para tener Un avión O lo que sea Está acá En la reserva La gente es la que Nos hace quedar mal A nosotros A la gente Que realmente Buscamos la verdad Hay que eliminarlos ¿A los comunistas? No No A estos Estamos hablando A los yanquis A la gente Del maestro Antares Estos estafadores Estos estafadores Sí Son todos Medio comunistas ¿Vamos a no perder El tiempo ¿Les parece? Bueno Sí Ayúdame de paso A arrastrar a este tipo Que somos solamente Nosotros dos ¿Por qué lo estamos arrastrando? Porque hay que Interrogar a este chabón Le disparan la pierna En la rodilla No se va a ir muy lejos Vamos ¡Re violento! Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar De la camisa Lo voy a sacar un poco Y le voy a decir No podés hacer eso Flaco El mundo está en peligro Tengo que dar un montón de aplicaciones Después Yo me encargo de todo esto La agencia se va a encargar De todo esto De las aplicaciones Yo me encargo de todo De todas organizadas Vamos El mundo está en peligro Pero ¿Van a llamar a una ambulancia Para este hombre? Yo me encargo Sí, sí ¡Pero llamalo! Venga una ambulancia Al pozo Al lado del escenario No Escucha Estás llamando de verdad Me estás fingiendo Estás llamando de verdad Me estás fingiendo Dame a su amigo El sospechoso Del de la reserva Que lo vamos a necesitar Vos Gaita Dijiste que tenías Farias está agarrando la cabeza Dijiste que tenías Un handy que funciona Segundo Hablaste con Carlos o no Ahora que la nave Ya no está encima De sus cabezas Los handy Podrían funcionar Listo Claro Ideal Carlos ¿Viste lo que acaba de pasar? Habla el Gaita Hay un segundo De silencio Y se va a escuchar La voz de Carlos Un poco distorsionada Diciéndote Gaita Estoy yendo para ahí Con un comando militar De veteranos Que íbamos a peinar la zona Pero parece que los muchachos Se armaron ahora Porque vimos la explosión En el cielo ¿Qué pasó? Tengan cuidado Son peligrosos Esta gente Es un tipo de secta Que está queriendo Engañar a todos Tienen ese dispositivo Que anula las señales de radio Nosotros estamos yendo para allá también ¿Están yendo a la reserva? Sí, sí Nos vemos ahí Cambio y fuera Están armados Cuidado Sale que está el tipo Con la pierna Todo disparado acá La puta que te parió Ah, sí Tenemos una persona Con un menisco menos Nos podrán traer Una ambulancia Farías va a soltar A la gente Asumo que estamos Todos cerca Más cerca Que antes De los autos Sí Ya están Están bastante cerca De donde están todos Los autos Están de hecho Cinco metros Tal vez De la carpa Donde antes Estaban los Estos artistas Solo que en la parte de atrás Donde antes No se veía nada Claro Bueno Voy a ir ¿Ahora? ¿No lo podemos ver después? Se va a morir desangrado Seguro No le va a pasar nada Recúpense de la defensa Ahora vamos para allá Pero que no sean boludos No vengan ellos Que llamen a una ambulancia La ambulancia que tiene ahí Teresa Miren alrededor tuyo Miren alrededor tuyo ¿Cuántos heridos ven? No hay tiempo de curar a todos Hay tiempo de salvar el mundo Agente M No te estoy diciendo Que te acuestes ahí Te pongas a curarle vos la lía Que seguro que no sabes No importa Pero llamá A la ambulancia Del hospital De Puerto Azul Que no está el pedo ahí No Podemos subirnos al auto Discutir esto en el auto Y de paso Llaman a la ambulancia Subámonos al auto Yo llamo a la ambulancia Dame la llave Gaita Vamos a hacer a paso A Faria Sí, sí, sí Dámela A la policía Y le di a vos con este Faria está recallado Y serio Manejando Y no hablando En todo el viaje Necesitamos todas Las ambulancias disponibles De este pueblo Y los que estén alrededor Y va diciendo Faria Y hace lo que quiere Hay gente herida Por contusiones Golpes y disparos Totalmente accidentales Dios Listo Ya está Salvaste a la persona Sos feliz Vamos a ver si Llegamos a salvar el mundo De repente se escucha La voz de Teresa En la radio Diciendo Nunca pasa nada Y el día que estoy De guardia Viene a pasar esto Bueno Estamos yendo A nadie le importa Eso Exacto Usémoslo para Comunicación oficial Estamos en emergencia La onda de la policía De Puerto Azul Vuelve a activarse Un segundo Después Faria Sonando Tu radio Uy Dios Y es uno De tus compañeros Faria ¿Qué? ¿Estás bien? Sí Plotó todo ¿No? Concha Lía está yendo A la comisaría Le pueden dar agua Pobre Que va a llegar De hecha mierda Y recansada Sí Me dejen a dormir Adentro No sean forros Y voy a cortar Lo voy a manejar ¿A dónde voy? Díganme Ahora Vamos hacia Donde fue El aparato Este Eso es La parte De atrás De De la petrolera La parte De que Compraron la petrolera Ahí están Estos Cuando salen De este Predio Y se mete En la carretera Un montón De tierra Vuela Y es El único vehículo Que se dirige Hacia la parte De la reserva El resto del mundo Está Yéndose Hacia lo lejos Hacia el pueblo Mientras En la lejanía También ven Una ambulancia Dirigiéndose Hacia el predio Y mientras Hacen Ese recorrido Que les queda Hacia La La reserva También van a cruzarse Con una ambulancia Y un auto de patrullero Del pueblo Cercano Van a doblar A la izquierda A toda velocidad Parías Va metiendo Los cambios Como nunca Los metió Gaita Vas a tener Que cambiar La caja completa De cambio Después de esto El embriague No existe Para Farías Empieza a girar Hacia la izquierda Vos le dijiste Que costaban Entrar Pero No costó Entrar Ningún cambio Creo que La camioneta Entendió Que si se retobaba Ahora Iba a recibir Dos tiros Farías Afirmativo Afirmativo Farías va manejando Rally 4x4 A través del camino Hasta llegar a la parte De la cabaña Y en la cabaña Lo que van a ver Es la camioneta De Carlos Y afuera 4 o 5 camionetas más Equipo de casa Unos tipos con una red Puesta De camioneta a camioneta Y apenas se acercan Ustedes Se van a encender Un foco En la parte de arriba Y dos Tipos No viejos Tipos curtidos Tipos cincuentones Con arrugas Pero Con cicatrices Y camperas Del ejército Argentino Viejas Curtidas Usadas Con parches Todos veteranos De Malvinas Van a pararse De encima De las De las camionetas Van a este Y van a apuntar Hacia ustedes Mientras que Carlos Va a salir de atrás De ellos Claro Lo freno ahí Y saco la mano Para Sí, sí, sí No como Faria Faria ¿Vos ubicás Algunos de estos tipos? Son gente Que se mete Al monte Y si no Sale con 5 Chanchos salvajes Al hombro O sea Rambo Es una Barbie Al lado de ellos Sí, sí Por eso saqué la mano Me calmó un poquito Los voy a mirar Voy a abrir la puerta Como para Impinionar a salir Pero los voy a mirar A la gente M Y a Gaita Tenemos que ir para allá Sí, vamos Dale Los ubico A los muchachos Y por un instante Estoy Les debería dar una orden Pero más o menos Necesito que hagan Lo que quieran hacer No sé si saben Lo que tienen que hacer Pero necesito que sea Medio caótico Todo lo que va a pasar Así que vamos Ok Carlos se les va a acercar Un poco a ustedes También les va a decir Bueno Vimos el rastro El rastro sigue Recontra presente En el cielo ¿Sí? Y Carlos les va a decir Nosotros nos vamos a acercar Hasta el borde Hasta el alambrado Nosotros guiamos Vamos adelante Vayan detrás de mí Cuando lleguemos al alambrado Vemos qué pasa Y levanta las manos Como diciendo Está todo bien Se hay que allanar Se hace Se hace el allanamiento Y se hace Porque ahora Creo que La tienen abril A estos tipos Así que No sé Es muy probable Es muy probable El único Abril Cierto Hay que conseguir Abril con vida Y después Santares El resto Puede ser todo Daño caraterale Bueno muchachos Sí bueno Hay un tipo Parado en la parte De atrás De una camioneta Ford Rancher roja Con varios parches En los costados Que Está parado Justo En la caja Y va a abrir Una Una caja De madera En la parte De atrás Vas a escuchar El De un Equipo electrógeno De un generador Prendiéndose Dos luces Enormes Dos focos Se van a prender En la parte Adelante Pero encima Del techo De la camioneta Alumbrando Todo El camino Carlos Se va a subir A su camioneta Va a empezar A guiarlos Las otras Cuatro camionetas Van a ir detrás De ustedes Esta que Tiene los focos Termina Todo Alrededor Como si fuese Pleno día Y Al mirar Hacia atrás Van a ver Los tipos Que vienen Manejando Y cada Cajuela Vienen Tres tipos Parados Armados Hasta los Dientes Todos De campera Ellos venían Prontos Para hacer Un rastrillaje Pero vos Los miras Atrás Un batallón Cris Ahora vamos a ir Todo por adentro De la reserva Si Van a ir por uno De los caminos De la reserva Entonces Ahora que ya se calmó Un poco más Faria Me voy a cambiar Para que vaya el Gaita Manejando Porque él sabe Y saben las Cenas y todo Con Carlos Y aparte Para estar atento A la radio Porque dijiste Que estaba Patrullero De un pueblo Vecino Imagino que Compartan reserva Por si Escucho que dicen algo Ok Si Empezás a escuchar Las conversaciones Son sobre todo Comunicaciones Entre las ambulancias Que van llegando Al lugar Que se van compartiendo La información Que no saben que pasó Que hubo quilombo Que parece que hubo lío Una pelea de borrachos Que se recontra Descontroló Y terminaron los tiros Que acá hay uno Todo mamado Diciendo que Bajaron los extraterrestres Después uno dice Que es Que vino el presidente Del ICO Epidóptero Nadie entiende nada El caos es Total Uno Escuchan a una enfermera De uno de los pueblos Decir El profesor de yoga Parece que estaba hablando Y de repente Lo balearon Las cosas No se sabe bien Que pasó Totalmente Y hay caos Generalizado En la radio Mientras En En la frecuencia De la gente M Va a empezar A Sonar una voz Una voz profunda Que Le pide Le pide al agente M Reporte rápido Que acaba de informar Intervención Del espacio aéreo Que acontece Se hizo público El objetivo Estamos Yendo a tomar control Control en el espacio aéreo Todo lo que es tierra Ya está controlado También Perfecto Recibido En caso de necesitarlo La línea se encuentra abierta Bien Vamos a necesitar Un par de Y miro así Como a A Farías Y a Y a Gaita Que están conmigo Eh Eh Convencedores De recuerdos Eh Lo miro el Gaita O sea Él está Prestando la atención Al camino adelante Pero lo voy a mirar Por el espejo retrovisor A ver si En algún momento Se conecta Lo miraba No sé Donde fue todo Digo la dirección Del festival Y le digo Más o menos Que opciones De estar abarajando La gente Ok Que ellos decían Cual era mejor Bien Ellos Te van a decir De otro lado Te van a decir Eh Frecuencias de radio Intervenidas Pasamos a escucha Enviando equipo Eh Pero en apoyo Por la mañana Vas a escuchar Vos Tenés en cuenta Que Conmigo suficiente Gaita Gaita ¿Vos estás escuchando? Sí O sea Todos están escuchando esto Gaita Vos estás escuchando Como la gente M está hablando Con El jefe De Jefe Zarpado O sea Esto Te confirma Mil cosas ¿Qué es un convencedor De recuerdos? M ¿Qué Y recargo No te hagas el boludo Dale No te hagas el boludo Porque no tengo humor A ver Bien Gente Yo le mostré Uno de mis más Grandes secretos Sí Es verdad Voy a Es necesario Tener Recursos Disponibles En el campo Cuando se lo necesite A veces es necesario Que salga Una sola historia De un lugar O múltiples Así que Hay personas Que se dirigen A A los eventos Como nosotros les decimos Y Acomodan La narrativa Del lugar Controla A los medios ¿Qué? Algo así Lo mira el Gaita Porque Yo soy medio Gil Pero no tan Gil Y esto Me suena raro Algo así Vos sabés Que está mintiendo Sabes ¿Qué quiere Poder Vamos a hablar De todo esto Después de Rescatar a Gil Capturar Antares No vamos a llegar A la llamada Que vos tenías A las 12 En la plaza De Puerto Azul A nadie le importa Su llamada A esta altura A mí me importaba Yo quería saber Por qué carajo Estaban Todo el tiempo Saliendo Y entrando En la cárcel Este tipo Quizás ya llegamos A la reunión Y todavía no nos enteramos Siempre tan Misterioso Vos Gaita A veces no entiendo Qué querés decir Adelante Carlos pega Un volantazo Hacia la izquierda Un montón de polvo Salta hacia los lados Y automáticamente Se baja Por un rifle Al hombro Están A poco menos De 100 metros Del alambrado Que separa La reserva El predio De De la Dios se me fue el nombre De la petrolera Ahora sí De Ventus De Ventus La petrolera Al otro lado Del alambrado Ven Varias Camionetas Con tipos Armados Una cinta amarilla Puesta Delante Del alambrado Y un tipo Que antes Habías visto Acompañando Antares Gaita El guardia Que estaba a su lado Lo ves Está Al frente De todos ellos Con Un foco De casa También Apuntando Hacia el camino De la reserva Todas las camionetas Que los veteranos Se paran Detrás de ustedes Y todos bajan Está todo el mundo Armado La situación Es muy tensa Yo quiero usar El intercomunicador Que tenían ellos Para ver si Escucho que dicen algo Perfecto Vas a Llevarte A la oreja Y vas a Escuchar Como dicen Tranquilos Tranquilos Todos Mantengan las armas Abajo Ahí vienen En caso de que Alguno avance Nadie dispare Hasta que yo dispare Este Si nosotros Disparamos Van a disparar Al parecer Nos estaban Resperando ¿Qué dijeron Entonces? Que estén Tranquilos Que ya llegamos Y que no disparen Hasta que dispare Uno de ellos ¿Cuál? Así que Llego a ver Desde acá Supongo que si nos están Alombrando No veo nada Están alombrando No se ve tanto Gaita Vos igual Medio que ubicás Cuáles son los que Estaban cerca de Antares El Pasa Lo siguiente Miren Al Empezar a acostumbrarse A la luz En los ojos Un poco Las luces Estándose de un lado Y del otro Van a empezar a distinguir Una serie de personas Que tienen trajes Que tienen comunicadores Que tienen armas largas Están parados Del otro lado Serán unos 5 O 6 En total De los tal vez 15 Que hay del otro lado ¿Sí? Mientras que otros No están vestidos de traje De hecho Los ven a todos Vestidos de blanco Están con camisas Pantalones Copas muy sueltas Gente de pelo largo Barba También ven Una Una muchacha Que tiene como En el pelo Rastas con muchos anillos Ven gente Como una onda Muy zen Pero están todos armados Con armas cortas La mayoría Unos de ellos Con algunas usis Dos de ellos Están detrás Están Están Como un cajón De madera Pero los que están Dando las órdenes Son los de traje Yo le marco Esos dos Que estaban cerca De Antares A ellos Lo que se me ocurre Acá Es que baje Y diga Hola Está todo bien Pero me tengo Que llevar Al profesor Antares Por sospechoso De la desaparición De una persona Va a estar en la comisaría Y le tenemos Que interrogar No me lo pueden No entregar O no debería Ya trascendimos Los protocolos De legalidad Yo entiendo Agente M Que vos te quieras hacer El No sé El Superagente 86 De Estados Unidos Y toda la bola Pero acá en Argentina Las cosas se hacen De otra manera Si Si yo voy Y me cago tiros Con estos tipos Si sobrevivo No, no, no Vos ahí te van a cagar a tiros No vas a sobrevivir Mirá De repente ¿Qué va a pasar con la persona Que está en el pozo Con la piedra A ver, te escucho Te escucho ¿Cuál es tu plan? No Voy con los muchachos Nuestros ¿Cuántos son? Sí Diez Bien Ey Necesitamos romper las luces Pero ¿No me estás explicando tu plan? Agente M Mi plan es Mi plan es Vamos a pelear Todos oscuras Entonces todos oscuras Nos vamos a poder infiltrar De alguna manera A mí se me ocurre Que nos podríamos infiltrar Igual Sin Que sea un baño de sangre Sí, por favor ¿Cuál es tu plan? Agente 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 Podemos hacer que Farías Vaya a tratar de De recuperar De llevarse Al maestro Antares No se lo pueden negar O no se lo podrían Llegar a negar Porque es Un agente policía Van a hacer tiempo Seguro Van a hacer tiempo Exactamente Pero nosotros podemos Rodear el perímetro Meternos por atrás Y tratar de ver Si vemos abril Sí Sí Y De inutilizar Eso que acaba de caer Intento ver Si se pueden meter En la reserva En la reserva Yo tengo herramientas Que Podemos utilizar Para tratar de Infiltrarnos Ok Bien Si eso no funciona Comando Tenemos las radios Que ahora funcionan Así que Cualquier cosa Avisan Voy a Acercarme a Carlos Si quieren Y le voy a decir Que Podemos utilizar Nuestra contraseña Para cuando se pudre todo ¿Cuál era la contraseña? Gambito de dama Eso mierda Si Si yo les digo Con mi voz Dama Ya fue Puedo decirles eso Y lo van a entender Dale gracias Pero Carlos lo va a entender Bárbaro ¿Y quieren irse Con uno de ellos? Que están armados Y conocen el terreno Bien No sé El agente M está bastante armado También Si Yo me cargo Y eso me preocupa Casualmente Gaita Por eso te estoy diciendo A vos El tipo de traje Que antes Estaba dando Comandos Va a dar Un par de pasos Hacia adelante Tiene Un arma Una metralleta Colgando La parte de adelante La tiene colgando Del cuello Pero va a estar Con las manos levantadas Se va a acercar Hacia el alambre Va a estar parado Unos dos metros Si Y va a decirles ¿Quién está a cargo Ustedes? Carlos Va a dar un paso Adelante Pero él No va A ir Con su rifle Abajo No todo lo contrario Ven que lo tiene Calzado Y va a dar Un paso hacia adelante También va a quedarse A dos metros Pero es un poco menos El alambrado Apuntando Hacia el tipo Y le va a decir Yo soy el encargado De la reserva ¿Qué es lo que quieren? Y Automáticamente El tipo Se va a reír Va a decir Bueno Podés agarrar A un par de estos Pelotudos Y va a mirar para atrás Y va a señalar A los de blanco Que están armados Que te hacen una fogata Ahí adentro Y pensás Que vas a poder pasar Acá nuestro predio Escuchá Que se vayan todos Que se vayan todos Porque lo No estamos jodiendo Vos sabés bien Que no estamos jodiendo Ya se terminó Ya pasó Váyanse Váyanse Pero váyanse del pueblo Váyanse del pueblo Porque No te quiero ver más La cara Si te llevo a ver De nuevo por acá No importa Si estás ahí adentro Te vamos a cagar a tiro Detrás de ustedes Escuchan como Un montón de armas De veteranos Empiezan A cliquearse Voy a bajar Voy a bajar De la camioneta Los voy a mirar Los dos como Hagan lo que tengan que hacer Avísenme Cualquier cosa Tengo el coso Esperen acá Voy a ir medio Entre las luces ¿Es tu arma? Si Siempre Y cierro la puerta Para que no me vean ellos Y empiezo a acercarme ahí Como también levantando la mano De loco parado Vamos Vamos Gaito Y yo agarro la mochila Con todas mis herramientas Bien Y van a empezar a meterse Por un costado del monte Si Bien Mientras Vos te acercás Al alambrado Farías Ya súper tenso La gente Acepta el culto Empieza A caminar Hacia adelante Ves Ahora con claridad Que están todos armados Muy bien armados Veteranos también Empiezan a acercar Sí yo Está adelante Ay tío Me voy a acercar así Con las manos en alto Me voy a poner al lado De Carlos Y aprovechando que hay tantas luz Voy a taparme un poco De la cara Para que no me vean Y voy a decir Carlos No les dejas de apuntar O Si querés Bajá Por favor El arma Voy a intentar hablar Con esta gente Estamos acá con los tuyos Pero Si esto se va a la mierda Va a ser un problema enorme ¿Vos quién sos? Él dijo que mandaba Sí Es verdad Acá estamos en terreno De la reserva Y el que manda El guardaparque El guardabosque Es así Pero ¿Qué tal? ¿Cómo va? Agente de policía De Puerto Azul Vengo En son de paz Por dentro Por dentro Dice la puta madre ¿Por qué dije eso? Entre que el gaita De la gente Me están tan fanatizados Con los aliens En fin Vengan son de paz Necesitamos hablar con Su verdadero Jefe Necesito hacerle unas preguntas Sobre la desaparición De una persona Esto es serio Saben que no pueden andar Portando armas por ahí Estamos hablando ya de la ley Territorio nacional argentino La ley Me venís a hablar Escúchenlo Es un pobre pelotudo Dice Girándose Los de atrás se ríen Y te dice ¿Sabes una cosa? Si tenés ganas Llama al juez de la provincia Decirle que eres parte de Antares Decirle que querés una orden Para agarrarlo A ver qué te dice Y de paso le consulto Es un muy cagón Antares Que no quiere venir a hablar conmigo Con un pobre pelotudo Hay un silencio total Del otro lado Que venga No hay ningún problema Yo no tengo drama Puedo hablar acá tranquilo Están ustedes súper armados Yo la verdad que soy un pichi Antares Debería poder venir, ¿no? Mientras El gaita se va moviendo Por el costado del alambrado Acaban de perderlos de vista A las luces que están Tan lejos del otro lado ahora Recorrieron bastantes metros Moviéndose Por esos lugares Que el gaita conoce Van a atravesar El alambrado Hacia el otro lado Y van a Después de correr Un par de metros Bajo El manto de la noche Siguiendo Esa estela de humo Que cada vez Se ve menos y menos En el cielo Después de Tal vez Cinco minutos Caminar Van a ver Que el terreno Se empieza A A convertir en un valle Hacia abajo Y desde arriba Van a tener visibilidad Total De todo Lo que pasa Hacia el otro lado Muriéndose con unos arbustos Van a Ver Como Cerca De donde Se estrelló La nave Hay un montón De autos Que están rodeando Eso En una ambulancia Privada Ven también Un movimiento De gente Hacia Donde Cayó Esto No está Lo describo Ahora que tienen La vista completa Hay luces Alrededor Y es exactamente Lo que Habían visto En las fotos Una estructura Triangular De una gran Hélice En el medio En la parte De arriba Ahora que tienen Esta visibilidad Ver una cabina De piloto Como si se tratase De De un avión Casa Algo de ese estilo Aita Vos viste Top Gun Lo ubicas Es Un estilo De casa El estilo F-16 Pero Súper 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 silencioso Ves el tamaño Ahora Ves que es Bastante grande No es Una Una nave Muy ancha Entrará tal vez Una Una persona y media Parada Y ves que está De lado Con uno de los lados De su Triangular Es enterrado En el piso Y en el medio De la De las hélices Parece que tiene Como varias capas De hélices Es El toldo Blanco De goma Enredado Y estirado Que Faría Soltó De la carpa De audio Es un montón De gente Alrededor Hay Unas 40 O 50 Personas La mayoría Están vestidos De blanco Completamente De blanco Y con ellos Estantares De nuevo Ustedes están Bastante lejos Pero toda esa zona Está iluminada Y se logra ver bien Marías Insultaste Antares El silencio Es Total Y de repente Yo estoy haciendo tiempo Así que Estoy haciendo tiempo Una Una muchacha Joven Empieza a caminar Y adelante Choca Su compañero Estaba Hablando Con ustedes Una muchacha Vestida De blanco De pelo largo Rubio Hasta la cintura Tiene Lentes Para ver Bastante grandes Y Está vestida Con un Con una camisa Blanca Abierta Hasta el pecho Y unos pantalones Estilo babucha También blancos Va completamente Descalza Tiene los pies Embarrados Y lleva Una magnum En la mano Mirándose abajo Pero va caminando Hacia ustedes Directo Y va a moverse Yo veo todo esto ¿No? Sí Va a pasar justo Por el medio Agachándose Cuando el arma Sigue apuntando Hacia abajo Y cuando esté A un metro De donde estás Parada con Carlos 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 Se sigue apuntando ¿Sí? Sí Nadie Insulta Al maestro Antares Y va A levantar Su arma Y voy a reaccionar Yo también Voy a editar No dispares Voy a sacar El arma Ay no Por lo menos El disparo Lo van a escuchar Escucho algo Por el intercomunicador Mientras tanto Estás escuchando ¿Para qué intercomunicador? El de El que le choríamos Al Al que noqueó El gaita No No Hay silencio Total Silencio Oh fuck Ok Y yo voy a gritar eso Y saco La pistola O sea No te da tiempo Sí A reaccionar Porque en cuanto Levantó El arma Carlos No Carlos Que estaba a tu lado A la mierda Acaba de convertirla En un colador Sí señor Farías lo mira Con la Boque abierto No Carlos La puta madre Y Va a empezar el quilombo Farías te da pena Tirada de destreza Por favor ¿Qué va a ser de estresa? Ay por favor Uff Y no Sí Uff Farías el segundo colador Bueno Ese disparo Está seguido Por una milésima de segundo De completo silencio La respiración de todos Se tensa Medio segundo después Las explosiones Llenan Todo El aire Cada uno Empieza a disparar Farías No sé ¿Qué querés hacer En este punto? Yo creo que Algo voy a recibir Entonces Como para Intentar Recibir Lo menos posible Tirarme Al piso Hay vegetación Al lado nuestro En el camino Hay vegetación Y un par de metros Más atrás Están las camionetas También Sí Ni tengo que Los que tengo acá Son todos Tan locos Que ya saben Lo que tienen que hacer Pero yo Al piso Me tengo que tirar Porque Soy un Enclenque Blanco fácil Así que Voy a intentar Hacer eso Para esconderme Atrás de De lo que tenga Más cerca Sea Árbol O En la camioneta Alguno de De los excombatientes Te voy a pedir Te voy a pedir Por favor Que tires Un D6 Solo Un D6 Ah no sé Si podés Creo que sí A ver Ahí está Eso Tiró algo Tiró Un D6 Sí Pero salió Tenés que poner No no Tenés que poner Barra R Uno D6 Espacio Uno D6 R Espacio Uno D6 Gracias Ahí va Bueno Hermoso Perfecto De un cero No Genial Ah No Marías Cuando te tirás Al piso Oh Notas como una bala Pasa Justo Al lado De donde estaba Tu cabeza Un segundo Antes Y una bala Corta la parte De tu hombro Sí Pasas justo Por al lado Solo vas a recibir Un punto de daño Ah Uh Pensé que era malo Eso Oh Qué ojete Que tuve La puta Pero podría haber sido La gamba completa ¿Sí? Sí 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 Lo sé Lo sé A uno de los lados Uh Y vas a zafar Doble ¿Por qué? Porque Donde estabas parado Hace un segundo Hay una camioneta Ford Ranger Roja Con cuatro tipos Arriba Disparando Con metralletas Al grito De viva La patria Y uno de ellos Apretando El acelerador Rompiendo El alambrado Y tratando De atropellar A todos Los que están Disparando Voy a agarrar El comunicador En cuanto pueda Mientras pasa Todo esto Para decirles Se pudrió todo Se pudrió todo Se pudrió todo Y Eso se los voy a tener Que decir Ah Sí Exacto Sí Calculo que nosotros Escuchamos los ruidos Sí Escucharon Devuelvan fuego Devuelvan fuego Sin exponerse Manténganlo distraídos Retrocedan Hasta donde puedan Parian no está escuchando O sea Se va a intentar Tirar en la En la parte Trasera De la camioneta De otro de ellos Para ir Para no dejarlos solos A ver si puedo Comunicarme Con la Fucking comisaría Dios Carlos Recibió un tiro Justo en el hombro Izquierdo Pero se acaba De subir a su camioneta Como si nada Le va a abrir la puerta Para que subas Ves a todos Los tipos Pasar Invadiendo La propiedad De la petrolera Completamente Uno de ellos Gritando Reforma agraria Otro gritando Ley de tierra Cada uno Luchando Por una causa Distinta Pero teniendo En cuenta El agua Mida Fuera ingleses Hijo de puta Y poniéndose Detrás de todos Ellos Ahora Carlos Que Vas a ver Como el tipo Desarma un perdigón Mientras va manejando Con una mano Desarma un perdigón Con la boca Y se echa pólvora Corriéndose La camisa Prende Un fósforo Se quema La herida Prende un cigarro Y te mira Y te dice No hagas esto No se puede fumar En la reserva A Farías Le tiembla Por primera vez En toda la noche El pulso Está así Medio agarrado Al asiento Está todo bien Carlos No te preocupes Yo te voy Descaso Hay alguien Ahí al lado Al otro lado Sí Aquí estamos No vos No Cambia la frecuencia Farías Todo nervioso Empiezo a intentar Encontrar la frecuencia De los dos boludos De la comisaría Agarrás la frecuencia De la policía Y de las ambulancias Y lo primero Que escuchás Es Cómo La ambulancia Está contándole A un policía Del otro pueblo Diciéndole Y parece que sí Que los borrachos Se agarraron Y al final Ahí Todos estaban armados Y Se armó Un Un quilombo Tremendo A los tiros Puñaladas Y eran dos bandas rivales Que vinieron de Buenos Aires ¿Me estás escuchando? ¡EU! ¡EU! ¡Ah! Sí! Pásame ¿Con quién Estás hablando? Estás hablando Con Pedro De al lado Del pueblo ¿Cómo estás Farías? ¿Todo bien? No, no Pásame Pásame por favor Sí, Teresita Todo bien Pásame por favor Con Pedro Bueno Te libero la línea Y un segundo Después Te libero la línea Deja La frecuencia Libre Y escuchás A uno de los policías Del otro Del otro lado Eh Nada Les voy a decir Que se armó En la reserva Que necesitamos Presencia policial En la petrolera Porque están Tienen armas Ilegales Le están disparando A guardaparques La dispararon A un oficial De policía Que necesitamos Ya mismo Que haya Alguna ¿Vos me estás jodiendo? ¿Con qué carajo Me van a disparar? ¿Con piedras? ¿Con boleadoras? Sí Estoy acá al lado Mientras Carlos Va saltando Estoy acá al lado Con Carlos Le dispararon el hombro Me dispararon a mí Sí No Chau Pero dale Activa Bueno Bueno Voy llamando a la gente Para ir yendo Voy a ¿Hay que pedir algo? Está Está Juana Está Juana Allá Pedile Juana Ya sabe el protocolo Allá Y por favor Es el mismo Que en Puerto Azul Es el mismo Que en Santa Teresita Es el mismo En todos lados Juana sabe Habla con Juana Por favor Ahora Sí Dale La llamo La llamo Bueno Oye cosa avisa Si querés que llevemos algo Juana sabe Que tienen que traer Y te libera la línea De nuevo Mientras Lo voy a mirar Lo voy a mirar a Carlos En todo el delirio Y le voy a decir ¿Puedo ser guarda Guarda de parque? ¿Me dejas? ¿Hay espacio? Es obvio Siempre estamos precisando gente Estamos precisando gente Mientras Una camioneta Farías Pasa Justo por al lado Tuyo Y ves Que de nuevo Es esa camioneta De la que Viste que te vean Ese cajón De madera Atrás De los veteranos Y ves que uno de ellos Tiene el cajón abierto Y está armando algo Ahí Agente M Gaita Ustedes ven como Su izquierda Tiene Una No sé No sé cómo explicarlo No sé cuál es la palabra Para llamarles Es una manada salvaje De camionetas Cuatro por cuatro Con gente encima Gritando Y disparando Desde atrás Se escuchan disparos También Bien ¿Cómo reaccionan Los que estaban Al maestro Antares Con toda esta gente Ahí adelante? Cuando ellos empiezan a ver Todo el quilombo Que viene en las camionetas Empiezan a correr A su Antares Empieza a correr A una camioneta Donde se suben Dos o tres tipos más Con él ¿Podemos tratar De interceptarlo? Sí, obvio Están lejos Están a 300 400 metros ¿Sí? Esto es exactamente Lo que necesitábamos Una distracción Vamos a agarrar Ese gil ahora ¿Tenés un arma vos? Saca un alicate La Está bien Yo no uso armas Vas a tener que empezar a usar Tengo una casa de antigüedades Ahí está Está bien Usa tu alicate Vamos Vamos a interceptar eso Ahí está La gente M Empiezan a correr Arranca abajo Mientras que del otro lado Empiezan a ver Disparos Hacia las camionetas Que están Yendo Hacia el sitio Marías ¿Vos ves como la camioneta Que viene al lado? Ustedes vienen bajando ¿Sí? Cinco camionetas Al mismo tiempo Con nube de polvo Enorme Atrás Y ves que justo el tipo de al lado Termina de armar eso que estaba armando En el cajón Y lo ves como levanta Una bazooka Y se la pone ¡Qué carajo! Al hombro Y al grito De fuera ingleses Ves por primera vez en tu vida ¿Cómo se dispara un torpedo Encima del hombro? Fantástico La mejor parte La mejor parte Es que ves que lo que tenía Encima del hombro Ni siquiera era una bazooka de verdad Sino un arma que hacer Improvisada con caños de metal Ok Veo al equipo Al otro equipo Vemos la otra parte Donde están el Gaita Y el agente M Los ves corriendo Tal vez a 300 o 400 metros de ustedes Por la derecha Bajando Por el barranco también Voy a sacar el coso Voy a poner la frecuencia de nuevo Donde De el agente M Y el Gaita Gaita ¿Están ahí? Los subimos ¿Qué carajo dije que iba a pasar? ¿Qué carajo dije que iba a pasar? ¡Cállate! ¡Estoy hablando con el Gaita! ¡Los vamos a buscar! Carlos Acercate Habla con el Gaita El que trajo un alicate A una pelea con Lanza No voy a contestar más No voy a contestar más Carlos pega el volantazo Carlos pega el volantazo Y se mueve Hacia la derecha Y empieza a pisar el acelerador Y entre las otras cuatro camionetas Siguen bajando ¡No he agarrado! Caos Completo Abajo Y Cuando 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 Carlos Antes de pasar De pasar a la derecha ¿Ves como el tipo De la De la camioneta de al lado Está cargando una segunda munición? ¡Mierda! Del otro lado Están respondiendo con fuego Hay fuego cruzado Completo De hecho Ves como algunas balas Se incrustan En la puerta Algo te pasa volando Justo por el frente Y en el medio de la noche Parecen Trazarse Las trayectorias De las balas Voy a avisarles Que estamos Yendo a interceptar A Antares Como para que se den cuenta Que esa camioneta Con los cuatro tipos Está Antares Ok Ok ¿Están muy lejos? Cris De De la camioneta de Antares Más o menos unos 500 metros 400 tal vez Ok La camioneta se estaciona Justo Al lado De ustedes Nos subimos atrás Al culo Un salto ¿Hay algún arma Adicional atrás? Cuando ustedes se suban La camioneta Se va a empezar A sacudir Se va a mover Y va a empezar A moverse Justo Hacia A interceptar La camioneta de Antares Mientras las otras cuatro Siguen Circulando Y empiezan Como a rodear Como una 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 fila De ¿Vieron las películas De como hoy Cuando los indios Se ponen en la vuelta? Sí Bueno Lo mismo Pero en camionetas Y disparando Ay Sí Y Carlos En la parte de atrás Va a abrir la ventanita De la camioneta Y te va a decir ¡Buscale el cajón de madera! ¡Pah! Dentro Vas a ver Agéndeme Vos esto ya Lo has visto No es algo Que comúnmente Suela Usarse Gaita Vos también Leíste mucho Acerca de la segunda Guerra mundial Y es este Es bastante conocido Y ven un lanzallamas Alemán De la segunda Guerra mundial ¡Bah! Me habían prohibido Usar esto No me imagino ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bah! ¡Bah! Y Mientras Carlos Empieza a acercarse Lo más rápido posible A la camioneta De Antares Los cuatro tipos Que se subieron con él Ya están encima Y la camioneta Empieza a derrapar Mientras que tira Un montón de polvo Y empieza A acelerar A la izquierda Ven como Una de estas camionetas Que está Girando Dispara su segundo Proyectil Directamente Hacia donde está Este avión Enterrado En el piso Y la estela De humo Blanco Impacta justo En el medio Donde está La cabina Haciendo una Explosión Enorme Llenando Todo el lugar De humo Ven Como un montón De gente Queda tirado En el piso Se escucha ¡Viva la patria! Y disparos Mientras Todo ese caos Sucede a su lado La camioneta De Antares Es Una Camioneta de transporte Cerrada Acelera A toda velocidad Hacia La lejanía Con ustedes Persiguiendole detrás ¿Algo que quieran hacer? Sí Yo voy a Tener listo Mi lanzallamas Si le puedo Tipo Si puedo Soltar el infierno Encima de esa Camioneta Lo voy a hacer Mientras estoy ahí Sintiéndome El más Poderoso En este lugar Faria Escuchame una cosa Voy a necesitar Que dispares A través del fuego ¿Qué? Yo voy a tirar fuego Hacia la camioneta Necesito que vos Dispares Hacia la camioneta Mientras yo le estoy Tirando fuego ¿Me escuchaste? Le voy a pasar El comunicador Al Gaita Para que él Este prestando atención A ver si informan algo Yo tengo Yo tengo El guakitoki De De Ah listo He visto Eh A través Del fuego Chabón Ya te dije Lo que iba a pasar Una vez Y pasó Ahora necesito Que me haga caso Callate Dale Me voy a asomar Un poco Mientras ellos Mientras ellos Se preparan Mientras ellos Se preparan Para Para Hacer el combo Loco Eh Yo voy a Agarrar El comunicador Y voy a Decir El de El de Antares Y voy a decir Antares Frene la camioneta Porque No va a contar Esta Tenemos un lanzallamas Y sabemos Cómo usarlo En cuanto vos Decís eso Hay un segundo De Eh Ruido De radio Del otro lado Como si te fuese A decir algo Pero no te dice Nada Y desde la ventana Trasera Se asoma Al torso De un tipo Con una Metralleta En su mano Derecha Termina de sacar El torso Y agarra Completamente Con la mano Izquierda Y comienza A dispararles Le voy a apuntar Al tipo Yo entiendo Que la gente Me dijo algo Pero ahí vuelve El pulso De Faria Frialdad completa Y voy a apuntar Al tipo Porque nos va a hacer Mierda Le voy a pedir A los dos Tiradas de violencia Si señor ¿Cuánto tengo? Vamos Si Bueno Aguante la humanidad Contando la marcha De San Lorenzo Los combatientes De Molina En este momento Los dos Reaccionan Al mismo tiempo Y el combo Se hace realidad Combo loco Y Faria Comienza a disparar Con una precisión Impresionante El primer disparo Deja al tipo Colgando En la ventana La metralleta Cae Debajo de la rueda Y sale disparada Hacia cualquier lado Mientras En el techo De la camioneta Llueve Juego Una mano Parece abrazar El metal Y los pedazos De pintura Derretidos Comienzan a esparcirse Volando Como chispas De colores Desde el techo Hacia atrás Por la velocidad Yo creo que En medio De esa frialdad Le voy a decir Al Gaita Decile que se entregue Decile que se entregue Y voy a dispararle Las ruedas Para ver si No, que no se entregue nada Que no se entregue nada Voy a Cuando dice eso Parías Voy a agarrar El handy de vuelta Y voy a decirle Antares Si ustedes están esto Igual que yo Usted conoce mi trabajo Soy el creador De Portal 33 Y le estoy diciendo Que están problemas Frene la camioneta Es una tirada Por favor De No se si es ingenio Lo que es Si, de ingenio Por favor, si Bien Quiero usar Mi reputación Para ayudarlo Por si Era una tirada difícil Ok Mi ayuda es Le estoy disparando La Para que le baje La dificultad Perfecto Bien Doce Esta vez La radio responde Y lo único que te Que te dicen Del otro lado Es No me van a agarrar No me van a agarrar Toda la parsimonia De la voz De Antares Acaba de Irse Completamente Acaba de Desaparecer Y mientras Él te grita Eso Es como La puerta De la derecha Todos lo ven La puerta De la derecha Se abre Antares Sale Rodando Se tira De la camioneta Lo ven Que está Armado Está con Una camisa Blanca Abierta Lo habían visto Desde lejos Este tipo Enorme Los focos De la camioneta De Carlos Lo alumbran Y justo En ese momento Por los disparos De Farías Que fueron Augereando Partes De la camioneta Por ese lanzallamas Que ha estado Constantemente Encima El vehículo El agente M Tiene un pie Puesto Justo encima De la cabina De la camioneta Agarrando El lanzallamas Y la camioneta Explota Saltando vidrios En mil pedazos Un tercer Disparo De bazooka Escuchan En la distancia Y Antares Queda tirado En el piso Justo cuando Carlos frena Bien Antares Está justo Delante De ustedes Y levanta Las manos Parándose Enfrente De la camioneta Gritando No disparen No disparen Yo sé Donde está La periodista Farías Disparar A Roy Dice eso No no Dice eso Me voy a bajar Como medio Tropezón Perdiendo Toda la seriedad Pero en mi cara En mis ojos Sigo ahí Sigo en ese En esa ola De Completo control Me lo voy acercando Lo estoy apuntando De rodillas De rodillas Él tiene su arma En la mano Y se va a empezar A arrodillar No intentes nada Porque te vuelve la mano Va a empezar a bajar Su arma Pero ves que en realidad Se la está llevando Su propia cabeza No Te va a poner Te va a poner La mano izquierda Hacia adelante La mano derecha Consumable La clase Te va a decir Pero no voy a decir Nada Hasta que no me aseguren Que voy a quedar libre Y ahí Vamos a terminar Por hoy Genial Genial Estuvo re divertido Que intensidad Hay que salvar el mundo Que locura Bueno No puedo creer los dados Esta vez nos acompañó Impresionante Una locura Vieron violencia Y se resumaron Que locura Impresionante Que flashy Que divertido Todo esto Por favor ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Qué hizo eso? ¡Hijos de puta! ¿Cómo es? ¿Cómo es? La reforma ¿Qué agraria? Viva la reforma agraria Me imaginaba A un excombatiente De la Patagonia Editando ahí Una bolita Conta la petrolera Por Dios Buena Benetton Eran esos Esos eran Ay Dios Bueno Vamos a bajar un poco Porque esto fue Una locura Dios Bueno ¿Cómo la pasaron? ¿Bien entonces? Sí Muy bien Fue divertido Una puta madre Una locura Lucha libre Me tiro ahí No tengo nada De violencia Pero no importa Estaba en la Shambles Ay chavos Parías Parías estuvo A mil hoy Hoy siguen disparos Quizás el primer disparo De su vida Parías Nunca Nunca Vio tanta acción En su vida De policía No Así que Chesto Se siente estar En capital Mirá vos Ay Dios Bueno nada Estuvo hermosa La partida Fue un despelote Parías Después de esto Esa gente F No sé Sí Sí Gente F Me encantó Encima F Le queda bien Ay Dios Pero bueno Fue una locura Fue una locura Todo lo que pasó Fue una locura Empezaron a atarse Un montón de cabos Pero Podés atarse Y ya no Ya se siente Como que no queda Mucho encima No por eso Así que Nada Yo creo que Que nos queda Muy poquito Para jugar Pero bueno Vamos a ver Cómo Cómo se resuelve esto Y ha sido una locura Este viaje hasta acá Ya le queda muy poco Muy muy poco Esperemos a ver Si es una sesión más O dos Y Nada Esperemos que a los que estén viendo esto Les haya gustado este episodio La novelita de los miércoles La novelita de los miércoles Es un despelote Así que bueno Si les parece entonces Ya por acá vamos a ir cerrando De una Vale Y nos estamos viendo Dentro de poquito ¿Algo para anunciar tenemos? Davo Eh no Tenemos la partida Que estamos jugando también En Remeras Rojas En el canal de Remeras Rojas De Star Trek Eugenio Rodenberry presenta Ya empezamos Ya salió el primer capítulo Ajá Y bueno Esperemos que Que guste Y que Bueno Vamos a seguir jugando Así que Y que a ellos les guste la historia Más que nada Sí, sí Y la Y la vivencia Sí Estuvo lindo Estuvo súper súper Bueno Vayan a ver Eugenio Rodenberry presenta Que está en el canal De Remeras Rojas Y está ya disponible Para Patreons Y para miembros del canal El segundo Pack De La taberna Donde tienen un montón De recursos Para sus juegos de rol Así que Pasen a A revisarlo Aquellos que estén Miembros del canal O Patreons Que van a encontrarse Con un montón de cosas copadas Y además el 21 Van a tener una sorpresita más Así que Se vienen cositas Es ese Así que bueno Bueno gente Nos estamos despidiendo Y Les mandamos un abrazo enorme Muchas muchas gracias Por ver Puerto Azul Nos vemos pronto Descansen Adiós Chochis Bye